A pesar de los inconvenientes que tienen algunas juntas de la Comuna 1, el proceso electoral para la conformación de Asojuntas ya se ha realizado. Yo pienso que nos fue muy bien, eso se había propuesto y anoche se ratificó porque más de 22, 24 juntas participaron de ese proceso y de 34 escritas. Y eso me parece magnífico y que lo que se hizo anoche es lo que necesita la Comuna y Soacha. El presidente de la Asojuntas de la Comuna 1, quien también es concejal, dijo que ya hay personas dentro de las preparatorias que se perfilan para ser la cabeza de esta asociación. Pues a mí me parece que renovó así como quedó integrada la futura plancha, que queda una mujer y muy importante la participación para la mujer. Y más en cabeza de doña Nidia, que me parece una persona muy transparente, muy importante para que todo el reconocimiento que se le debe dar a una dama, ella se lo merece. Y por lo tanto, que dan muy buenas manos si sale electo. Y yo invito a todas las juntas que se unan a ese proceso porque es prenda de garantía para cada una de las juntas de acción comunal. Aunque no se atrevió a afirmar que haya una plancha ya, sí fue claro en resaltar que hay un interés porque todas las juntas de la comuna tengan representación. Hasta en este momento no creo que haya planchas todavía. Lo más importante es que la que nosotros iniciamos es la primera parte, yo pienso que la más fuerte que vaya a resultar o a donde hay personajes de todos los cuatro puntos cardinales de la comuna donde están participando. Y eso es lo que nos da garantía para que haya confianza en cada uno de los postulados y en cada uno de los elegidos que salgan. Dijo que hasta el 26 del presente mes tienen plazo para reunirse y sacar una plancha conforme al proceso con los líderes de la comuna. Nosotros vamos a hacer otra reunión la semana entrante y para acabar de nombrar los cargos que quedaron pendientes y luego firmar la plancha y presentarla porque tenemos plazo hasta el 26, si no estoy mal. Finalmente expresó que espera tener el acompañamiento de la personería para prevenir inconvenientes posteriormente. La participación comunitaria tiene que hacer su control y vigilancia. Nosotros somos autónomos, a su junta es autónoma, las juntas de acción comunal son autónomas y yo prefiero invitar a la personería que sea garante de esas elecciones y dejar a participación que ellos hagan su trabajo. Yo estoy tomando todas las medidas, incluso hoy le estoy pasando un oficio a la Secretaria de Desarrollo Social para que me certifique si compartir puede participar o no. Porque ellos no están certificados según me comentan hoy y necesito para que no nos vayan a impugnar y no vaya a presentarse ese problema que se presentó el 29 de mayo. Es que el problema de compartir es que hay una elección pero no la han certificado, o sea no hay, no hay certificación. Al no haber certificación entonces es impugnable y por lo tanto si ellos me dicen que no tienen certificación, qué pena no pueden participar. Se nos va a formar un problema grande pero no podemos permitir que más adelante sea impugnado esa junta, las juntas que se denombre.